Este operativo comenzó el día de ayer en horas de la tarde. Aquí están tres direcciones que están trabajando en el municipio en pos del tema de las estudiantinas. La Dirección de Electricidad está haciendo el mantenimiento de las columnas por el tema de que puede ocurrir algún siniestro en cuestión de electricidad. La Dirección de Tránsito también abocada a estos trabajos de lo que es la estudiantina. Y hoy estamos prosiguiendo con el tema de la fumigación de lo que es todo el área del Parque Aguirre en su totalidad por la gran cantidad de mosquitos y jejenes. Esto aparte de ser actual la Dirección en forma de oficio, es también por denuncia de la gente que normalmente viene a hacer sus actividades físicas aquí. Así que en forma constante vamos a estar en el Parque Aguirre al margen de las estudiantinas que hoy esta semana estamos abocados en eso. Habíamos terminado la semana pasada todos los barrios y la próxima, a partir del lunes, de la próxima semana, comenzamos el nuevo refuerzo. Esto te ha diagramado hasta el 31 de diciembre de este año. O sea que a cada barrio le puede tocar en tres o cuatro veces porque estamos haciendo en dos turnos lo que es a la mañana y a la tarde-noche el tema de la fumigación. Nos ha sorprendido muchísimo y en realidad en época invernal la gran cantidad de mosquitos. Así que estamos haciendo refuerzo en diferentes puntos de la ciudad en dos turnos, como lo he dicho, en forma anterior. Normalmente siempre son los colectores en el barrio Ejército Argentino, América del Sur, barrio Luflores, son zonas afectadas muchísimo por la cloaca, cielo abierto que tenemos con el tema de los colectores. Bueno, que también colabore con el tema de la limpieza porque en realidad a veces el tema de las aguas hervidas estancadas por varios días también es una proliferación constante de mosquitos. En esa cuestión queremos que la gente de los diferentes puntos de la ciudad también colabore con estas cuestiones. Sí, como bien dice usted, nosotros hemos largado el operativo junto con otra área de la municipalidad y específicamente hacemos lo que es control a todos los chicos con la estudiantina porque como conversamos fuera de cámara ya no es un día del estudiante, sino que prácticamente tenemos una semana, entonces el despliegue que tiene que hacer la municipalidad y en este caso con las áreas que tienen mayor implicancia es mucho más importante e ir trasladando ese operativo que arranca aquí en el parque e ir buscando dónde se concentran los chicos porque muchas veces no sabemos exactamente dónde están y por eso tenemos que ir a verlos y buscarlos para evitar que tengan algún inconveniente y que por supuesto esta semana que tiene que ser de alegría y de festejo no se empañe con ningún otro hecho que podamos lamentar nosotros. Sí, por supuesto que son puntos estratégicos y por eso nosotros vamos a estar apostados en la zona sur de la ciudad para evitar que se produzca algún tipo de accidente y controlar la documentación de todos los vehículos tanto de resultados menores como de resultados mayores también.